Cantar Cantar cuando no estás, es hundirme en la soledad, indescriptibles momentos de pasión. Cantar cuando no estás, mezcla de extraño dolor, que vuelven a mí como una simple confesión. Rosas secas en tu placar guardan perfume de otro lugar. Me dicen que en otra piel viviste ya. No, cantar cuando no estás, es perderme en mi triste soledad. Lo que por revivir, cada pétalo daría de mi amor. Rosas secas que al despertar yo sigo viendo en el mismo lugar. Cada retazo de pasión que envolvió tu corazón. Cantar cuando no estás, es hundirme en la soledad, indescriptibles momentos de pasión. Perciopelo dormido, quiero despertar. Indescriptible muerte si no estás. Cantar cuando no estás, es perderme en la vida más y más. Cantar cuando no estás, cantar cuando no estás, es perderme en mi triste soledad. Rosas secas en tu placar guardan perfume de otro lugar. Que sigo viendo al despertar rosas secas. Gracias. A ver si no estás, es perderme en mi triste soledad. ¡Suscríbete al canal! Viene llegando la soya, viene cantándole al negrito que la asesonía Y que le gusta matear, con ella siempre buscando en el recuerdo Ay, el candombe que yo te traigo, que doña soy la canta Y va buscando candombe negro de mi pueblito Ese que estoy amando, que estoy dejando y no de olvidar Allá por el camino Candombe de mi pueblito orejano, que ni en el mapa aparece Nació Orillaz del Salado, entre crecidas y ya los vio pasar Cautiverio y desengaño, para darnos Roquepérez la libertad de sus años Pa' darnos candombe como el que yo traigo, que doña soy la canta Y va buscando candombe negro de mi pueblito Que en la pena munata, que en la pena munata me llama Alejandro Candombe negro de mi pueblito, ese que estoy amando, que estoy dejando Y no de olvidar, allá por el camino Pa' darnos candombe negro de mi pueblito, que en la pena munata me llama Alejandro Y toma, toma, toma candombe Candombe negro, enambulado Candombe negro, candombe negro Y toma, toma, toma candombe Candombe negro, ya me voy candombe Ya me voy candombe